¡Gracias! 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 ¡Vulgares al frente! ¿Cómo sentabas? ¿Cómo sentabas? ¡Gracias! ¡Llevar a ti con un voz! ¡Julganes al frente! ¡Julganes al frente! ¡Todos atrás! ¡Todos atrás! ¡Rodillas dobladas! ¡Rodillas dobladas! ¡A usted me hará nada, voto con la dobla! ¡Se el que está! ¡Julganes al frente! ¡Julganes al frente! ¡Bien! ¡Se el que está! ¡Julganes al frente! ¡Bulganes al frente! ¡Pulsanes al frente! ¡Todos atrás! ¡Todos atrás! ¡Rodillas dobladas! ¡Rodillas dobladas! ¡Enquilo de bienvenido! ¡Compis afuera! ¡Y ahora sí todos! ¡Julgadas! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Rodillas nubladas! ¡Rodillas nubladas! ¡Con pisafuera! ¡Con pisafuera! ¡Pierna derecha arriba! ¡Pierna derecha arriba! ¡Yucatá! 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 Cabeza doblada Y la última, y les tengo que ver rápido ¿Cómo no les aprende? ¿Cómo se abrace? ¿Cómo se abrace? ¿Alguien ha doblado? ¿Cómo se abrace? ¿Písnes y en la viva? ¿La pisa doblada? ¡Listro apuesta! ¡Listro apuesta! ¡Listro apuesta! ¡Listro apuesta! ¡Munique!